Benicio se me acaba de perder. ¿Dónde estará? Benicio, estás en tu cuarto. Pero está tu bicicleta aquí. A ver, dime, ¿qué estás haciendo? Jugando al bolo de... ¡Opa! ¡Mira! ¿Quién te ha enseñado a manejar el ordenador? Yo sé manejar como mamá, ¿eh? ¿Quién te ha enseñado? ¡Chupo la desaplicaron! ¿Estás para brotar? Solo... Solo es... Solo es dos tíos. Bueno, sería genial que no insultaras a nadie, ni a los bolos, ni a nadie, ¿eh? Ya. Eso no es uno para brotar. Solo es uno en chupo. Eso es como... Enséñame, ¿para qué? ¡Qué te lleves! ¿Y este de aquí? Este... Eso es una cámara elástica. ¡Oh, oh! ¿Qué pasaron? ¿Esto es de qué? ¿Eh? Ah, lo he puesto en descanso, ¿no? Pero sí fue sin querer. ¿Y has puesto un pre... ¿Y has puesto un... ¿Eh? ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Pues no sé. No lo sé. Dale a cancelar. ¡Hala! ¿Qué dice? Te está pidiendo un antivirus. ¿Qué quiere... si quieres comprar? Quiero comprar... Un antivirus, pero tienes que tener dinero para comprar antivirus para el ordenador, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué tal? ¿Te gusta jugar en el portátil? Sí. ¿Cuánto tiempo juegas? Ah, el problema o algo. Después de mí te toca y después de ti me toca. Buah, pero si yo me voy a ir a trabajar ahora, ¿cómo que me va a tocar? ¡Oh! Pero no, pero no, pero como termines de trabajar, te lo doy. Voy a volver tarde. Oye, cuéntame, ¿qué tal es el colegio? ¿Cómo te ha ido hoy? Mal. Muchísimo mal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ay, Elena ya ha dicho que no puedo tardar. Ah, que no debes tardar en tu ficha. ¿De qué era? De... ¿Qué tenía que hacer en la ficha de hoy? Hacer el 3. Ah, el número 3. Y pintar el... Y pintar los 3 sabores. Vuelve a iniciar si quiere continuar jugando. Ah, así le apreté este botón. Oye, además te he dicho que tienes que aprender las letras, ¿ya? Cuéntame, ¿qué letra sabes? Sí. ¿Qué letra sabes? Eh... 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 O... ¿Qué? Eh... ¿Eso cómo se llama? ¿Cuál? La C. No, esta letra. La H. La H. H... C... ¿Esta? ¿Cómo se llama? La E. ¿E? ¿Esta cómo se llama? H. H. Hecho. Hecho. Hola, mira, ¿qué dices? Tienes que terminar de aprender las letras, ¿eh? ¿Qué tal te lo pasas en el cole? Bien. ¿Cuántos amigos tienes? Dos. ¿Solo dos? ¿Y los demás tus enemigos? Los enemigos no. Ah. Son tus compañeras. ¿Tienes novia? Eso te sonríe, ¿no? ¿Cómo se llama? Anda, cuéntame. No tienes. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te has olvidado el nombre? No me digas. No tengo. Ah. Me ha dejado una novia suelta. ¿Te ha dejado tu novia? Ah, sí. Bueno, bueno. No juegues mucho, ¿eh? Un ratito más y apagas el ordenador, ¿ok? No.